¿Nos vas a preparar algo fácil y delicioso como de restaurante? Como de restaurante y muy fácil para hacer en casa con los niños, sobre todo ahora que están de vacaciones, ¿verdad? Muy económico, nada más económico que estos fideos que conseguimos en los automercados, los hacemos como sopa, los hacemos secos, en este caso los vamos a hacer como una pastica, ¿no? Bastante asiáticos, con una salsa que vamos a preparar bien fácil y vamos a empezar con esa salsita, Carlita. Y es que esos vienen en la bolsita con un paquetito de condimentos y eso del condimento no lo vamos a usar. No lo vamos a usar, exacto, vamos a usar caldo de pollo en este caso, pero sí trae ese sobrecito, algunos de carne, otros de pollo, en este caso sí vamos a hacer los sabores a pollo, pero usando el caldo y no el polvito, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, comenzamos con esa salsita asiática que les comentaba, esto es un tercio de taza de salsita de soya. Ah, ok. Esto tiene ajo, vamos a usar la cucharita aquí, ajo picado también, una cucharita, una cucharadita de jengibre. Ay, qué rico. Para que veas que todo es, aparte del ajo, pues todo es sumamente saludable, una cucharadita de azúcar. Ajá, te lo paso. Sí, me lo vas pasando acá, este es el aceite de ajonjolí. Ay, este le da un sabor muy rico, ¿no? Muy rico también. Y le vamos a usar... Y le vamos a usar... ¿Chilito en polvo? Y le vamos a usar una cucharadita de pollo, que es una media cucharadita. Uh, me está llegando el olor, qué rico. Sí te llega, ¿no? Uh, qué rico huele. Bueno, todo esto va a ser lo que va a sazonar el pollo, la pechuga de pollo. Ajá. Huele bien rico. Y la vamos a poner en el sartén. Mientras eso se va cocinando, vamos a mostrar aquí cómo vamos a picar la pechuga de pollo. Estoy fascinada con esta salsa, es que huele riquísimo. No, y... Y va a oler más cuando la empezamos a cocinar, ¿no? Y es muy versátil, esa salsita la puedes usar con la carne, se hacen unas tiritas de carne como fajitas, usando esa misma salsa también. Ajá. Entonces, estas tiritas de pollo... ¿En cuadritos? Picamos en cuadritos, las vamos a llevar a la salsa... ¿Aquí? ...para que esto se vaya marinando. Ay, qué rico, no hombre, pues le va a dar sabor bien chavo, ocho. Preferiblemente, eso lo vamos a dejar allí por unos 45 minutos para que absorba. En este caso, obviamente, no lo vamos a mostrar, pero sí es lo más recomendable que el pollo vaya absorbiendo esa salsa. Ajá. Todo lo que juntamos allí en esa mezcla. Ok, y aquí está ya bien revueltito. Bien revueltito. Vamos a terminar aquí con los cuadritos y lo pasamos entonces acá al sartén. Mientras eso ha ido marinando, en uno de los sartenes, con un poquito de aceite, vamos a empezar a cocer los vegetales, que estamos usando repollo, una taza y media de repollo. ¡Uy, qué rico! Eso, mucho humo. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. No pasa nada, solo humo. ¡Oye, no pasé! Tenemos un poquito de zanahoria. ¡Qué rico! Tenemos un poquito de apio. ¡Uy, qué saboroso! Y cebolla blanca. Entonces, todo esto lo vamos mezclando. Vamos un poquito aquí, la llama. ¡Qué rico! Estos vegetales allí van a comenzar a sudar, ¿no? Es lo más importante, que saquen su gusto, el juguito. ¡Uy, qué rico! Ah, las zanahorias por aquí. Ajá. Eso lo vamos a ir cociendo allí un poco. Y vamos a poner, entonces, los dos paqueticos de fideos, que vienen secos, como ven acá. Ah, se ponen ahí. Yo pensé que se ponían a hervir, ¿no? Va a ser hervirlos todo junto con los vegetales. Claro, lo hierve es cuando la receta es una sopa. En este caso, como vamos a hacer los fideitos, como pasta. Ya. Que le gusta mucho más atractivo para los niños, ¿no? Que a los niños la sopa, le mencionas la sopa y ya te hacen mala cara. Le echamos, sí, la taza y media de caldo de pollo. Oye, y está rapidísimo, ¿verdad? Entonces. Rapidísimo. Estos nudos que vienen así secos, se hacen en tres, cinco minuticos. Ajá. Estos no los vamos a mostrar ahorita, pero ya van a ver cómo van a ir suavizando. Y en esta otra sartén, como ya le dimos un poquito de tiempo para marinar al pollo, lo vamos a hacer. ¿Lo agrego yo? Hágale usted misma. Ay, gracias. Perfecto. Ay, y huele, ¿no saben qué rico huele esta salsa, eh? Eso le da un sabor exquisito al pollo, a cualquier proteína que le pongas por todos esos ingredientes. Ok. Entonces, cuando ya tengamos el pollo cocinado, lo único que vamos a hacer es transferir el pollo con su salsa a los vegetales y a los fideos. Y mezclamos. Y mezclamos. Y así es como queda. Así es como queda. Yo les tengo aquí un platico. Ajá. Casi listo, mira. Ah, muy bien. Un poquito frío. Esto lleva un poquito de cebollín al final. ¿Y ese es el que le agregamos? Y ese es al final cuando lo ponemos en el plato. Ok. Vamos a quitarle poco de aceite aquí. Huele al restaurante. A mi querida Francis. Huele bastante. Chucky. Huele bien Chucky. Ah, déjame, le llevo a mi Chucky. Chucky nunca va a dejar de probar nuestra comida. A ver, ¿cuál le llevamos? Yo no sé si él disfruta la comida o disfruta que tú vayas y se lo dejes en la boca. Las dos cosas. ¿Verdad que las dos cosas? Las dos cosas. Eso es una excusa, Chucky. A ver, déjame, le llevo ese. Ay. Ese es tu efecto oficial, Chucky.